Ahora en Altar y también Hermosillo, con temperaturas de 45 grados, 43 para Piedras Negras, Monclova, con una temperatura de 42.5 y se espera que las altas temperaturas sigan dominando. Esta noche, al menos ya entrando al panorama local, la temperatura va a ser de 33, pocas nubes, viento ligero. El día de mañana, otra vez, muy incómodo. Durante la mañana, 25, por la tarde, 39, casi pisando los 40. En la noche, 32, pocas nubes, algo de viento dominando. Y bueno, no se equivoca al ver estas temperaturas al mal tiempo, buena cara, familia, porque los valores altos van a seguir dominando el fin de semana con 40 grados. Y esto se estará repitiendo para lunes, martes y miércoles de la próxima semana. La recomendación es que le damos día tras día ante este calor agotante, ante las altas temperaturas, no exponerse al sol, especialmente de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Hay que refrescarse, hay que ducharse, hay que hidratarnos muchísimo ante este calor que no se soporta, protegerse de los rayos solares, unas buenas gafas, un buen sombrero. Y atender, sobre todo, a los niños y también a las personas mayores. Hay que cuidarlos muchísimo de este calor que sigue presentándose. En la mayor parte de Nuevo León, temperaturas cercanas a los 40 grados. También en Tamaulipas es el común denominador. Las altas temperaturas, las condiciones de escasa nubosidad, valores de 39 hasta los 41 horaredo, 40 victoria, 34 para el bello puerto de Tampico. Y nos vamos a Coahuila, donde también los altos valores siguen teniendo el control, siguen gobernando estas altas temperaturas definitivamente, con condiciones de escasa nubosidad, valores de 40 grados, piedras negras, 41 sabinas y también para Monclova. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido. Yo regreso un poquito más adelante, familia. Buenas tardes.